Una lluvia con sol, una lluvia con sol, lo que yo quiero para vos es una lluvia con sol. Hola, Guillermo. Queremos desearle de parte del ITEC, el ingeniero Celaya y nosotros del coro, que estamos con ustedes en este momento difícil. Queremos recordarle que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Le mandamos muchas peticiones, le recordamos que lo queremos mucho y esperamos que, bueno, estamos seguros que muy pronto vamos a cantar esa música que le inspira con usted. Una lluvia con sol, una lluvia con sol, lo que yo quiero para vos es una lluvia con sol.